El movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Eres lo más lindo que ha puesto en mis ojos la vida Una mirada perfecta, una sonrisa divina Quiero bailando contigo que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mí solo por un segundo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Pa' enamorarte conmigo a lo loco Ahora que te tengo delante y que me hablan tus ojos Te diría que por besarte yo lo daría todo Deja que mis manos suelcoren cada parte de ti Deja que te erice la piel, solo entrégate a mí Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mira que tú estás loca, y yo lo quito por quitarte toda la ropa Para darte, pa' tocarte, pa' asustarte, pa' ya tenerte toa Tú eres una mujer tan rica, tan fresca, tan justa, señorita No dejas ver haciendo bailes, te excita, mira que se olvide de esos chicas Sexy, tú estás bien dura, sexy, tú estás caliente I got my club, full of clubs, sexy, sexy Esta noche solo quiero pasarla contigo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Ok, tú sabes baby que, sencillamente Dustin Rich J.L. Frequets J.L. You feel me?